Unos minutos antes del inicio del foro de alcaldes, los primeros ediles representantes del Partido Socialista han convocado a los medios de comunicación para exigir al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, la adhesión de la institución provincial al Fondo de Cooperación Municipal del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Un poquito antes del inicio de este foro de alcaldes, la portavoz del Grupo Socialista, la Diputación de Alicante, la diputada Isabel López y alcaldesa de Xixona, ha hablado en nombre de todos los socialistas para reivindicar una vez más que la Diputación se adhiera al Fondo de Cooperación de la Generalitat Valenciana y ha recriminado que el empecinamiento del presidente Carlos Mazón está perjudicando a los municipios alicantinos. Seguimos sin entender que esta Diputación no ponga en marcha el Fondo de Cooperación Local. Nos parece que es un error y además la única explicación que hay es una decisión partidista y un aprovechamiento de la institución por parte de alguien que quiere llegar más allá de la provincia de Alicante. Poso reivindicar la importancia de este Fondo Local de Cooperación. Bienvenidos a cualquier otro plan, creo que hemos hecho una oposición muy leal y muy responsable. No aprobamos los presupuestos de la Diputación, que quede claro también, porque no incluían el Fondo de Cooperación Local. Sí que estamos aprobando otras propuestas, porque todo lo que sea bueno para los municipios, el Partido Socialista vamos a estar ahí apoyándolo, venga como venga. La necesidad de que la Diputación de Alicante se sume al Fondo de Cooperación. En este foro que hoy celebramos, que queremos que sea un encuentro en el que la Diputación de Alicante tenga la oportunidad de escuchar las reivindicaciones y las necesidades de los municipios de esta provincia, vamos a exigir una vez más, con toda la potencia de la voz que tienen los alcaldes y alcaldesas socialistas de esta provincia, esa necesidad de sumarse al Fondo de Cooperación. Queremos dejar de ser una provincia de segunda. Los socialistas reprochan a Amazon que los municipios alicantinos queden en desventaja respecto a los de Valencia o Castellón, pero el presidente provincial niega este aspecto, aludiendo al Fondo Más Cerca, aprobado recientemente por la institución provincial. Y nosotros sí que sabemos lo que necesitan los municipios más cercanos, y por eso nosotros hemos optado por el plan Más Cerca, que es un plan que da extraordinaria libertad, que para este año es más del doble de lo que nos pide la Generalitat, pero que ayuda mucho más a los pequeños municipios de lo que nos pide la Generalitat. Nosotros hubiéramos deseado poder entrar en el Fondo de Cooperación, primero, si pudiéramos, que no podemos, porque no se nos han facilitado los requisitos para entrar, y en segundo lugar, que fuera algo voluntario, como el resto de fondos que pone en marcha la Generalitat Valenciana. El resto de fondos son todos voluntarios, incluso algunos hasta con acuerdos concretos.